Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado Por eso, me presenté ante ustedes, débil, temeroso y vacilante Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Cuánto amo tu voluntad, Señor Cuánto amo tu ley Todo el día la estoy meditando Cuánto amo tu voluntad, Señor Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos Siempre me acompaña Cuánto amo tu voluntad, Señor Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos Cuánto amo tu voluntad, Señor Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus mandatos Cuánto amo tu voluntad, Señor Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra Cuánto amo tu voluntad, Señor No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido Cuánto amo tu voluntad, Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor Lo enrolló de nuevo se lo entregó al ayudante y se sentó Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él Después Jesús comenzó a hablarles La Escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca ¿Cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice Médico, cúrate a ti mismo para decirme Haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum Y añadió Pero les digo la verdad Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra Sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas En cambio lo enviaron a una extranjera a una viuda de Zarepta en la tierra de Sidón También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo pero el único sanado fue Nahamán un sirio Al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa Se levantaron de un salto Lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad Querían arrojarlo por el precipicio pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!